A la hora de elegir la mesada para la cocina, ¿qué es lo principal que tenés que saber? ¿Qué opciones tenés? Yo en mi caso elegí granito negro boreal. Te cuento lo que anduve averiguando y por qué terminé eligiendo esta opción. Espero con este video resolver tus dudas y aclararte el panorama si estás averiguando para comprar tu mesada. Principalmente hay tres opciones, granito, cuarzo o silestón y madera. Después hay algunas otras opciones como microcemento o mesada de hormigón revestida de porcelanato y debe haber otras alternativas seguramente, pero no voy a entrar en detalles para no estenderme tanto. Me enfoco en estas tres. Granito es una roca, es una piedra natural resistente de buena dureza. Cuarzo o silestón, como se lo conoce en Argentina, que es la marca, es principalmente cuarzo, el 90%, y el resto resina y poliéster, o sea que con eso lo unen y compactan. No soy experto en el tema, pero cuando te dicen silestón o cuarzo se refieren a lo mismo, utilizando cuarzo y mediante un proceso industrial hacen la mesada. Con que sepas eso es suficiente. La diferencia que tiene respecto al granito, que te ofrece otra estética, que el granito no tiene, o sea más diseños. Si quieres mesada blanca o clarita podes hacerla en silestón, ya que no hay granitos muy claros, pero funcionalmente no hay diferencia. Son materiales buenos los dos, tanto el granito como el cuarzo, y cumplen la función de mesada perfectamente. La diferencia importante está en el precio. Bueno, la madera mucho no hay para explicar. Algunos ponen un tablero de madera de mesada y le hacen un laqueado también, o le pasan cera, y así queda la mesada, como si fuese una mesa. A mí no me convence porque tiende a marcarse más fácil y a marcharse más fácil. Son gustos. Yo la descarté completamente porque uno usa todo el tiempo la mesada al cocinar, y la madera no es un material tan duro, le quedan rayones a la larga. También quiero hacer una aclaración respecto al mármol. ¿Por qué no se recomienda para la mesada de cocina? Hay gente que igualmente lo usa, pero generalmente no lo vemos en la mesada de cocina. ¿Por qué? Porque no es tan duro como el granito. Si bien también es una piedra, el mármol principalmente está compuesto de esqueletos de animales, y caracoles, restos vegetales, etc. Está principalmente conformado por carbonato de calcio, y no es tan duro como el granito, y tiende a mancharse más fácil. Si bien uno cuando compra la mesada va a la marmolería, donde venden diferentes piedras, para la cocina se recomienda granito. El mármol quizás es para baños o otro tipo de ambientes. Yo al principio quería ponerle mármol branco turco a la cocina, que me encantaba, pero hablé con los mármoleros y me dijeron que hay mucho riesgo de que se parta, y que se manche en la cocina, que lo descarte por ese tema. Tema precios. Tenés que calcular la diferencia de precio entre cuarzo y granito. Que el cuarzo vale en promedio el doble que un granito promedio. ¿Se entiende? Después entre los diferentes tipos de cuarzo o diferentes tipos de granito, también hay diferencia de precio. Por ejemplo, en granitos el negro absoluto vale prácticamente el doble que el negro brasil, y son muy parecidos. Yo terminé poniendo negro boreal. La verdad que me gusta mucho el negro boreal. Tiene un precio similar a un grismara, que es el granito más común y económico. Yo en principio quería la mesada blanca, pero me parecía una locura gastar tanto solo por el color. Además que ya venía gastando en los muebles, fue un buen ahorro y la mesada me quedó muy linda y muy funcional y resistente. Yo arranqué averiguando por mesada blanca, pero comí de opinión. ¿Por qué? Porque el que puse yo, que es el negro boreal, vale la tercera parte de lo que vale un cuarzo blanco. La tercera parte. Fíjense la diferencia de precio. Y yo tenía muchos metros cuadrados, porque tenía 4 metros lineales de mesada, o sea, 4 metros por 62 centímetros, más la isla, que es de 1,90 por 90. La mesada te la cobran de esta manera. Los metros cuadrados de material, más las perforaciones que tengan que hacerte para la bacha, canilla, nafe, si es necesario, más la colocación y flete. Lo más caro es el material. Comprando un material 3 veces más barato, ahorré bastante. Y además terminé comprando una mesada que de verdad me gusta. En conclusión, es cuestión de averiguar, y va en función de lo que te guste, y de lo que estés dispuesto a gastar. No puse precios en concreto, ninguna cifra, y lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque si pongo un precio de metros cuadrados de algún material, acá en Argentina, con la inflación que hay en 2 o 3 meses, ese precio no está vigente. Así que hablar de cifras no tendría sentido, ya que cambian constantemente. Las aclaraciones que hice fue la diferencia de precios entre un material y el otro, o sea, proporcionalmente, cuánto vale un material respecto a otro. También déjenme darle una recomendación final. Llamen a diferentes marmolerías para averiguar presupuestos. Suele haber diferencias en cuanto al costo. Yo llamé a 4 lugares, y elegí el que elegí, porque me convenció la manera en que me atendieron, y además el precio que me presupuestaron era conveniente. Eso ha sido todo. Espero haberte sido de utilidad. Hasta la próxima.